Desde la Subdirección de Desarrollo Marítimo queremos felicitar el día de hoy a todos los hombres y mujeres que hacen parte de la tripulación de nuestra Plataforma Hidrográfica y Multipropósito ARC Caribe, con motivo de su sexto aniversario desde su incorporación y destinación a la Fuerza Naval del Caribe y al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. Esta plataforma ha sido diseñada con la flexibilidad y capacidades necesarias para desarrollar diferentes tipos de operaciones, entre los cuales se destacan la investigación científica marina, la señalización marítima, el apoyo a la contención de derrames de hidrocarburos y el apoyo a plataformas offshore, entre muchas otras. Nos sentimos muy orgullosos de que hoy por hoy se constituya, junto a su tripulación, en uno de los activos más importantes de nuestra institución, En el sexto aniversario del buque hidrográfico multipropósito ARC Caribe, me complace presentar un saludo de felicitación a los hombres y mujeres que componen su tripulación, asimismo a aquellos que nos precedieron y que dejaron huellas sobre estas cubiertas con su profesionalismo y dedicación. Somos conscientes que el 2024 será un año en que nos enfrentaremos a retos, en especial en maniobras como investigación científica y protección del patrimonio cultural sumergido. Asumiremos esta misión con el más alto grado de responsabilidad y transparencia para hacernos a la mar en beneficio de todos los colombianos. Les deseamos muchos años más de éxitos operacionales en beneficio de Colombia para la construcción de nuestro país marítimo. ¡Gracias!